Tarea difícil pero no imposible que desde la edad escolar se lea la Constitución General de la República, que todos tengan conocimiento de su contenido, que no sea un libro más en casa o en la oficina. Su lectura no debe ser por obligación sino por educación, por una mejor formación como mexicanos. Pero hagamos un poquito de historia para conocer cómo surgió nuestra actual Constitución. Después de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza como encargado del Poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para la convocación de un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución, dejando en claro que no se cambiarían la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país. El 1 de diciembre del mismo año el Congreso Constituyente abrió sesiones en el Teatro Iturbide ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro. El 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el Constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero es promulgada la nueva Constitución con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente, la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no los menciona como tales, sino que alude a las garantías individuales. Por otro lado, en cuanto a la parte orgánica de la Constitución, la forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se ratificó también el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección presidencial. Se suprimió definitivamente la vicepresidencia y se dio mayor autonomía al poder judicial y más soberanía a las entidades federativas. En este marco se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país, relativo a la propiedad de la tierra. En otras garantías, la Constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de ocho horas, y reconoce como libertades la de expresión y asociación de los trabajadores. Hay coincidencia tanto entre profesionistas jóvenes y la población en general, que es deber leer la Constitución, aunque no se considera un libro interesante, ante todos sus contenidos importantes para los mexicanos. De ella emanan todas las leyes que rigen la conducta externa de los ciudadanos de este país. Es la Carta Magna de México, de la que ayer se cumplieron 95 años de su promulgación en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Con información de Mariano Velasco, El Dictamen en Línea. Con información de Mariano Velasco, El Dictamen en Línea.